Estimados técnicos del Cine Colombiano, soy Diógenio Sorjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUNI. Estamos muy contentos de poder acompañarlos y asesorarlos en esa campaña y en ese trabajo que están haciendo a través de ACTV en cada una de las iniciativas que están llevando a cabo. Nos llama poderosamente la atención que se esté dando este proceso de organización de los trabajadores de este sector. Los invitamos, por tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores a seguir avanzando con ACTV y cuenten con el respaldo firme y decidido de la Central Unitaria de Trabajadores en ese proceso que han iniciado, en las tareas que vayan a realizar, en las movilizaciones que vayan a adelantar y a contribuir con ustedes, a apoyarlos en la interactuación que tengan que hacer con las respectivas entidades públicas y privadas para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Un abrazo muy fuerte para todos.